El esmó, he venido a pasar un ratito con él, porque hoy es sábado, el lunes le operan. Y la verdad, pues, pues, me apetecía estar con él. Os cuento, porque algunos ya le conocéis, es un corderito que rescatamos de Navarrete, en el que cerraron una nave y dejaron morir de hambre a muchas ovejas y muchos corderos. Y aquí vinieron los corderos, que estaban peor. Y él, cuando era súper pequeñito, estuvo viviendo conmigo, durmiendo conmigo, en mi habitación, porque así lo tenía controlado 24-7, pues, un montón de días, casi semanas, porque estuvo a punto de morirse. A Mo hace tres años le diagnosticaron un tumor enzótico nasal, que es una enfermedad que afecta a ovejas, que es un tumor que tiene dentro de sus cavidades nasales. Y lo hemos ido manejando como hemos podido. La verdad que es súper bien, porque han pasado tres años y la esperanza de vida que se suele dar son unos pocos meses. Pero hace un par de semanas yo me asusté mucho, porque estaba dentro de casa y le escuché respirar. Se escuchaba como un animal se estaba ahogando salir y estaba ahogándose. Estaba prácticamente que no podía respirar y dije, se va a morir, un día no lo vamos a encontrar muerto. Y el lunes le van a hacer una traqueostomía. Le van a abrir una parte de la traquea para que él pueda respirar. Hemos estado valorando también con los veterinarios operarle el tumor, pero no lo vamos a hacer porque hay muchas posibilidades de que saliera mal y se muriera. Sin embargo, hacerle la traqueostomía, en principio, según nos ha dicho todo el mundo, es mucho más sencillo y le va a permitir poder respirar. Y es algo que se hace en perritos, que se hace también a veces en caballos y que va a evitar que se muera. También os digo, nunca se ha hecho una oveja. Nunca se ha hecho una oveja, tú haces el primero, ¿verdad? Y estás agradecido, sí. Así que, bueno, eso es lo que os cuento. Le hicimos unas placas, realmente, no sé si va a haber. Bueno, pues ahora mismo el tumor está ocupando todo esto y no está dejando que pase aire, por eso él tiene tanta secreción. Y ahora porque estáis lejos, pero está... Que apenas puede respirar y yo para mis niños, para mis hijos, os lo digo de corazón, que lo último que quiero es que se mueran con sufrimiento. O sea, antes... Antes prefiero que me pase algo a mí, así que esperamos que le pueda mejorar la calidad de vida, esperamos que vaya bien y esperamos pues que Mo esté unos meses más. Lleva tres años, sí, tres años. Tres añitos desde que dijeron que te ibas a vivir. Entonces hay que arriesgarse, ¿no? ¿A que sí? Así que desearle mucha suerte, eso es lo que os puedo contar. También muchas gracias a sus madrinas y a todas las personas que nos ayudan pues a costear su calidad de vida, sus tratamientos, todo lo que necesitan. Y cómo no voy a hacer todo por él, o sea, no sé si lo están diciendo, pero... Es que es imposible no querer amor. Es imposible no querer amor. Es imposible no querer amor. ¿Quién te quiere? A ver. ¿Quién te quiere? Si te das la manita, me quieres. ¿La cabecita? Son súper inteligentes. Sí que estamos acostumbrados más a perros y gatos, pero yo os puedo asegurar que es como un perro y un gato. Ya habéis visto que te piden cariño de la misma manera. Y que tienen el mismo derecho a ir. Así que vamos a desearle que todo vaya muy bien. Que va a ir. Y os contaremos. Os iremos contando. ¡Chin! 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 ¡Chin!